De acuerdo a la RAE, una expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo o la posibilidad razonable de que algo suceda. Ya llevamos cuatro años viviendo aquí en Portugal y recuerdo que teníamos muchas expectativas de cómo iba a ser vivir aquí. Aún las tenemos y algunas siguen apareciendo en el transcurso del tiempo. Antes de venir siempre nos preguntábamos cómo iba a ser todo y no solamente en el aspecto de vivir en este nuevo país, en esta nueva ciudad, sino también en plan turista, cómo iba a ser viajar aquí, cómo iba a ser todo, cómo iba a ser la comida. Bueno, un montón de dudas que siempre tenemos. Hace algunos días les pedí por mi Instagram que me dijeran aquellas expectativas que tenían si todavía no habían llegado al país y si ya habían llegado, que me contaran aquellas realidades que se habían encontrado. Las respuestas obviamente fueron varias y escogimos aquellas que no sentíamos identificados porque bueno, obviamente este video va a estar en base a nuestro punto de vista, a nuestras experiencias personales. Así que acompáñame en este video porque vamos a estar hablando de todas esas cosas que no esperábamos encontrarnos al llegar acá. Comenzamos con el idioma. No, eso es súper fácil, es reparecido al español, va a ser sencillo y a cabo de tres meses ya vamos a estar hablando portugués fluido. Y no es tan así, digamos que no es súper difícil como por ejemplo el alemán, pero tampoco es tan sencillo. Recuerda la primera vez que entré a un centro comercial, yo me estaba volviendo loco porque bueno, en Caracas y en Buenos Aires cuando vivimos ahí, es normal que tú escuches diferentes acentos, pero bueno, sigue siendo español y puedes identificar lo que la gente está hablando. Pero acá es una mezcla de idiomas. Primero que ya en portugués tienes diferentes acentos, de Mozambique, de Angola, de Brasil, aquí mismo dentro de Portugal continente, de Porto, de Aveiro, de Alentejo, de Lisboa. Y Lisboa además es una ciudad muy turística donde hay muchísimos turistas con diferentes idiomas. Y yo sentí que me estaba volviendo loca. Yo escuchaba brrrr, yo no podía identificar ningún acento, ningún idioma, yo me quería ir de ese lugar. Y decía, bueno, esto no es tan fácil como yo pensé que iba a ser. Aunque después con el tiempo obviamente tu oído se va adaptando, vas a poder identificar diferentes acentos, diferentes idiomas y te sientes muchísimo más cómodo. Pero al principio sí que para mí, por ejemplo, fue un choque. Por otro lado, Víctor, aunque estaba más familiarizado con el idioma, porque bueno, desde chiquito lo viene escuchando en su familia y está muchísimo más adaptado a todo, le costó muchísimo en el ambiente laboral. Cuando empezó a trabajar, que le empezaran a explicar como las responsabilidades o empezó a tener el entrenamiento, aún así llevaba a casa una lista de palabras para buscar qué significaba, porque, o sea, le hablaban y había muchas palabras que se le escapaban y no entendía qué significaba. Obviamente en un ambiente tranquilo, relajado, es mucho más cómodo, pero ya en un ambiente profesional se complica también un poquito más. Otra cosa por la que probablemente pases, porque yo lo viví, es que puede que haya la posibilidad de que no te sientas tú mismo. A ver, en mi caso, como Víctor era el que se defendía más con el idioma, yo siempre como que lo lanzaba adelante, ¿no? Hay que preguntar si teníamos un trámite, si teníamos que hacer algo en el supermercado. Siempre lanzaba él, habla tú, pregunta tú, habla tú, pregunta tú. Y yo siempre he sido muy lanzada, aunque me dé pena o aunque me dé miedo, yo me atrevo a hablar con la gente, a preguntar, a equivocarme, o sea, eso siempre yo he sido así. Y me reprimí demasiado, yo sentía que no era yo. Entonces no podía hacer chistes porque, o sea, no se iba a entender. No me atrevía a conocer gente nueva, a iniciar una conversación, a hablar, y me sentía mal, yo no me sentía yo. Y es totalmente normal que eso nos pase. ¿Y qué fue lo que hice? Atreverme, dejar la pena, permitirme equivocarme, eso es normal, es una manera de aprender, es otro idioma totalmente nuevo, así que no importa, atreverse a hablar con la gente y dejar que la gente te corrija es lo mejor que puedes hacer para sentirte más cómodo y adaptarte al nuevo lugar donde estás. Si me preguntan si se puede vivir acá sin hablar absolutamente nada de portugués, yo les diría que sí. Obviamente va a depender de la oportunidad laboral que tengan, pero es que aquí puedes conseguir trabajos totalmente en español, totalmente en inglés, que no te va a hacer falta hablar portugués. Ahora, ¿te lo recomiendo? Te diría que no. ¿Por qué? Porque no te vas a sentir totalmente cómodo, tu adaptación se va a tardar más, va a ser un poco más difícil, y es demasiado importante conectar con las demás personas, compartir con las demás personas para sentir este lugar, tu hogar. Así que te recomiendo, si tienes el chance, la oportunidad de ir aprendiendo antes de venir, muchísimo mejor, aunque sea lo básico, para que poco a poco te puedas ir sintiendo mucho más cómodo. Ahora la seguridad, que me atrevería a decir que para los que venimos de Latinoamérica es una de las expectativas más comunes, la que todos deseamos de que sí sea realidad. Y obviamente hay que tener cuidado, siempre hay que estar alerta, nunca bajar la guardia, estar pendientes, porque obviamente si hay crímenes, hay carteristas, te pueden robar una bicicleta, eso es absolutamente normal en todos lados del mundo. Y seguramente dependerá del lugar donde vivas, pero sí es verdad que es muy seguro. En los últimos años, Portugal ha sido catalogada como uno de los países con menos criminalidad, más seguros para vivir. Cuando uno llega, uno está súper alerta cuando se te acerca alguien, cuando se te acerca una moto, uno está como que, ay, cuidado, cuidado, ten cuidado, o yo hasta me llegué a esconder el teléfono, o sea, con eso les digo todo, que uno viene como con ese chip, pero después con el tiempo te vas soltando, te vas sintiendo más cómodo, el hecho de que se te acerque una moto, ya tú dices, bueno, es un delivery, ya permite que la gente se te acerque, o sea, te sientes muchísimo mejor. El hecho de que puedas utilizar tu computadora en el tren, en el autobús, y aprovechar el tiempo mientras viajas en el transporte público, que puedas andar con tu teléfono en la calle normal, que puedas parar tu cámara, tu teléfono en una papelera como trípode, y que no tengas miedo de que alguien va a venir corriendo y te lo va a quitar, eso se siente muy, muy bien. Y por la noche también, como les digo, va a depender del lugar donde vivas, obviamente, pero bueno, tú ves a la gente paseando sus perritos por la noche, botando la basura tarde, en la madrugada, sin duda alguna es una de mis cosas favoritas de vivir aquí, pero mi recomendación es que siempre tengan cuidado. Ahora, la gente. Es muy normal, muy común que nosotros los latinoamericanos pensemos que en Europa la gente es demasiado fría, y la verdad es que sí, pero tampoco tanto. Más bien me atrevería a decir que son bastante alegres y cálidos. Obviamente no es tanto a lo que estamos acostumbrados a nosotros en nuestros países, de que nos abrazamos, nos besamos, nos preguntamos por la familia, vente a mi casa, vamos a comer, vamos a hacer una fiestita, una reunión, tráete tú la cerveza, tú el postre, tú lo salado, y hacemos aquí una reunión. No es tan así, aquí es un poco más de respeto, límites, hay que ganarse un poco la confianza, no es de un día para otro, poquito a poquito vas construyendo las amistades, no es tan así, pero la verdad es que son muy amables, o sea, siempre están dispuestos a ayudarte, a hablarte, a explicarte cosas, con una sonrisa en la cara, son súper respetuosos y también muy educados. Buenos días, gracias, por favor, disculpas, y como les digo, siempre con una sonrisa en la cara. Obviamente no podemos generalizar, hay sus excepciones, obviamente no todos los latinos seremos así, ni todos los europeos serán así, pero al menos aquí en Portugal me he sentido muy bien con respecto a la gente, o sea, para nada hemos sentido desde que son fríos. Lo que sí vas a notar es que la gente es bastante tranquila, cuando haces una multitud de gente en la calle, en una plaza, o sea, tú sientes, o sea, silencio, se escucha un murmullo, pero no se escuchan esos gritos así, es muy raro escuchar música que salga de un departamento o de un carro, eso es bastante extraño, o sea, no es que tú vas a verlo siempre cantando, como una parranda, bailando, no, aquí no pasa eso, estoy segura que en el edificio donde nosotros vivimos, somos los únicos que para limpiar ponemos música, pero tampoco es verdad ese pensamiento de que tenemos de que son como robots, no. La verdad es que nosotros aquí nos hemos sentido muy bien y estamos agradecidos con las personas que nos hemos encontrado aquí. El transporte público, es muy fácil llegar a pensar de que aquí puede existir el mejor transporte público, el más rápido, que puede llegar a todos lados y que, bueno, es lo mejor de lo mejor, pero tiene sus cosas criticables, como todo en este mundo hay pros y contras y nada es perfecto. La verdad es que si hablamos de la infraestructura como tal del transporte público, está genial, al menos en el que nosotros hemos utilizado, es limpio, muchas de las cosas son nuevas, son rápidas, por ejemplo los autobuses, muchos de ellos tienen wifi dentro y el sistema por supuesto está súper bien, tienes una tarjeta para montarte, la recargas, pagas tranquilamente, no necesitas efectivo, al igual que las paradas se hacen donde corresponde, no es que el autobús se para donde sea, o sea, el sistema está muy bien. Pero si me preguntan, Rose, ¿qué es lo que menos te gusta del transporte público? Definitivamente les diría que es la frecuencia y sobre todo de los autobuses. La verdad es que en el distrito de Lisboa está bastante bien, hay líneas de autobuses que pasan cada 15, cada 20 y es bastante cómodo, pero a medida que te alejas a las afueras de la ciudad va a ser mucho más complicado, en el campo por ejemplo es mucho más complicado. Hay lugares en Madeira por ejemplo donde es la familia de Víctor que un autobús pasa dos veces al día y ya. A nosotros no nos gusta para nada hacer comparaciones, pero si me tocara hacerlo, al menos en Capital Federal, en Buenos Aires, habían autobuses en todas las esquinas, habían diferentes colectivos que te llegaban a la misma zona, una calle más acá, una calle más allá, pero tenías múltiples opciones. Aquí no es así, aquí hay veces que solamente pasa un autobús y luego te dejas en un lugar y tienes que caminar 20 minutos más. Entonces no hay tanta frecuencia y no hay tantas opciones. Y si también me toca compararlo con Caracas, bueno, obviamente voy a decir que es muchísimo mejor. En cuanto al metro, el tren, ¿todo bien? Como les digo, esto es más a las afueras de la ciudad, hay que tener paciencia porque la frecuencia no es tanta. Ay, yo vivo siempre en tus videos. Ay, Carolina, un placer. Un abrazo, ven. Yo no sabía si... ¿Cómo que no? Claro que sí. Gracias por el apoyo. Algo que sí me gusta de aquí de Europa es que podemos movernos fácilmente, viajar entre países muy económicos y en diferentes opciones. Tenemos en autobús, en tren y en avión, porque la verdad es que puedes encontrar vuelos bastante baratos. Así que eso está increíble de vivir aquí en Europa. Tema trámites. Es muy normal escuchar a gente quejándose de cómo es el sistema de hacer trámites aquí en Portugal. Y la verdad es que sí, es un poco lento. Todo sale, ¿eh? Todo sale, al final todo se resuelve, te van a entregar tu documento, pero tienes que tener paciencia al momento de ir a realizar el trámite y para esperar que te llegue porque tarda. Solemos pensar que puede estar todo automatizado, que es muy fácil, que todo es a través de internet. Pero no, creo que para el ciudadano portugués sí que se cumple bastante bien, pero creo que para un extranjero el proceso se demora mucho más. Obviamente entiendo que hay muchísima gente intentando hacer muchos trámites todos al mismo tiempo. Pero como les digo, hay que tener mucha paciencia. Yo, por ejemplo, he tenido la sensación, cuando voy a hacer algún documento de que todavía depende mucho de lo que me van a decir, del funcionario que me va a tocar. Voy un día, me dicen una cosa, voy otro día, y me dicen otra cosa que no me dijeron el día anterior. En ese aspecto tiene su falla. Otra cosa, que la ciudad es linda. Para nosotros superó totalmente las expectativas. O sea, cuando nosotros llegamos a la Plaza del Comercio, que salimos del metro por primera vez, nosotros nos quedamos con la boca abierta. O sea, nos parece una ciudad bellísima. Hay mucha gente que piensa que es descuidada, que a los edificios les falta mantenimiento. Para nosotros forma parte de la esencia de la ciudad y nos encanta. O sea, a nosotros nos parece hermosa esta ciudad. Y algo que lo acompaña muchísimo es el clima. Aquí hay muchísimos días de sol. Y obviamente en una ciudad con lluvia, con las nubes grises, no es lo mismo que ver un sol radiante. Al menos para mí me pone de muy buen humor. Y eso también es otro tema. Solemos pensar que el invierno es muy duro. Y no les voy a mentir. Que sea ahí sus días, sus semanas, sus meses que son fríos. Pero muy poco baja de 0 grados. Así que es bastante llevadero. Y algo bueno que tiene el invierno es que hay muchísimos días de sol. Aunque hace frío, tienes un sol bellísimo. Y obviamente hace que sea muy fácil disfrutar de la ciudad. Una cosa que nos gusta muchísimo a nosotros es salir a la calle a grabar estos videos. O sea, yo lo podría hacer desde el sofá de mi casa, tranquilamente y cómoda. Pero es que a nosotros nos gusta esto. Nos gusta salir y mostrarles cómo es la ciudad. Mientras ustedes me están viendo en mí hablando, que atrás vean cómo se comporta la gente, qué vende, cómo son los supermercados, cómo son hasta las papeleras. O sea, que ustedes se fijen en esos detalles. Obviamente ver por video la ciudad es muy diferente a estar aquí y verla en persona. Pero así más o menos se puede hacer una idea en líneas generales de cómo es. Con nosotros ya han conocido varios barrios. Nosotros siempre intentamos llegarlos a sitios distintos, aunque nos encanta el centro. Pero siempre mostrándoles diferentes fondos para que ustedes se hagan una idea de cómo es la ciudad. Como siempre les digo, cada historia es demasiado personal. Las experiencias son totalmente distintas. Esta fue la nuestra, fue bajo nuestro punto de vista y realmente me encantaría que en comentarios dejaran escritos cuáles son sus expectativas y si ya están acá y se enfrentaron a la realidad, qué tan similar es a la nuestra. O es totalmente opuesto. Eso sería maravilloso porque quedaría demostrado que vivimos la vida de forma distinta y que tenemos experiencias diferentes y eso está bien y es normal. Siempre nos gusta quedarnos con lo positivo. A nosotros nos encanta vivir en este país, en esta ciudad y espero que ustedes también se enamoren de ella. Déjenme saber ahí en comentarios si quieren una segunda parte porque hay un montón más para decir. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle a like, comentar lo que sea, una como un punto, si te gustó, si no te gustó, porque eso nos ayuda un montón y nos mantiene motivados a seguir creando contenido para ti. Te dejo también por aquí todas mis redes sociales para que vayas a seguirme por allá y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!